Bienvenidos a un nuevo New West. Soy Jacqueline Jacome. Soy Diego Zambrano y empezamos enseguida. La U.S. expresa sus más sinceras condolencias por el sensible deceso del abogado Tito Quintero, quien formó parte de la familia U.S. como docente y decano de la Facultad de Derecho, Política y Desarrollo. Pasa en su tumba. Nos preparamos para un nuevo periodo académico que inicia este 31 de agosto. Ya se encuentran habilitados los registros para las materias de este nuevo semestre ordinario 2, para el que se ha diseñado un plan de ayuda. Este plan consiste en que la universidad subsidia el 50% de la matrícula y solo paga el 60% mensual del valor de los créditos hasta terminar el año. A partir de enero del 2021, los montos que están pendientes, tanto del primer periodo como de este, serán cobrados. Recuerden, no hay intereses ni ningún tipo de recargo. Algunos alumnos comentan sobre lo que ha sido la experiencia del aprendizaje virtual durante este último semestre. Hemos tenido varias herramientas con las cuales saber llevar de una manera didáctica las clases, las plataformas que se maneja la universidad y aparte de los docentes que han sido muy buenos y especialistas de la materia en las cuales hemos estado viendo. Me pareció una excelente idea por parte de los profesores hacer grupos, básicamente, para la mayoría de los trabajos que tuvimos, ya que los conocimos de manera más rápida y eficaz. La verdad es que con respecto a todos los proyectos que eran en grupo, todo lo pudimos hacer por Google Hangouts o por Zoom. Con respecto a los profesores y los otros proyectos, todos por medio de Blackboard. Y fue una muy buena experiencia porque aprendí muchísimo a pesar de no estar presencial. Y ahora tenemos noticias de la Sociedad Interamericana de Prensa Zip, nuestros asociados. WhatsApp trae cuatro nuevas novedades para mejorar su uso. La idea de fondo entre todas ellas es que WhatsApp sea más cómodo de utilizar, menos intrusivo, más privado y en el que sea más fácil encontrar las cosas entre la amalgama de mensajes, fotos, videos, memes y documentos que enviamos y recibimos a diario. Las novedades estarían enfocadas en Usar una misma cuenta y un mismo número en cuatro móviles y o tablets Silenciar para siempre los grupos molestosos Mensajes más protegidos para que no te espíen Buscador avanzado en WhatsApp Y con esto nos despedimos Síganos a través de nuestras redes sociales Esto fue Newes Moderna Spotify O tus Y Y Y Y Y Y Y Gracias.